¡Hola gente Gamerino Gamer! Bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez sobre Conquizando Barrios Episodio número 7 Si señores, ya llevamos 7 episodios Así que bueno, estamos aquí en este pequeño barrio de los balas Bien Se le va a pasar la primera oleada Así que bueno, bueno, bueno Me mueres también tú Esta vez sí traje granadas Así que por lo cual nos van a dar mucha ayuda Se le va a pasar la segunda oleada Ok, ahí está el chaleco Excelente Muy bien Muy bien Y este barrio es nuestro Excelente Excelente Pero no nos quedemos conformes Porque vamos a conquistar este pequeño barrio de aquí Que igual está pegadito Así que bueno No sería de mucha dificultad La cosa es encontrar Aquí están Ahora sí Maté a un ciudadano que no tenía nada que ver Ok, y salimos a la Bueno Provocamos la guerra de bandas Muy bien Y se fueron por afuera Así que vamos hacia allá Ya saben que esta serie dura entre 10 a 12 minutos máximo Y salimos a la primera oleada Excelente Muy bien Y más jóvenes Y salimos a la segunda oleada Excelente Ya esta serie ya está a punto de terminar Yo creo que unos 12 episodios más Y se termina Oh, hasta allá Ahí están dos chalecos Pues me llevo uno Y este barrio es nuestro Excelente Excelente señores Llevamos dos barrios conquistados En dos minutos Bueno, casi tres minutos Bueno, tres minutos más bien Así que excelente Así que vamos hacia otro barrio De aquí De los barrios Que está pegadito O sea, literalmente está A una cuadra Cállese Esta parte no Esta parte ya están Aquí los homies Los families Oh, mira Aquí está C.J Bueno, este es el barrio que sigue Aquí, creo que lo pueden ver Esta parte violeta Violeta claro No sé cómo se dice Si tiene un color en específico Aquí hay los balos Igual los matamos Igual los matamos Un poco es un bala más Para iniciar la guerra Pero no veo ninguno Esto es lo malo De los últimos episodios De que Los balas O O los vagos Son más difíciles De encontrar A ver Creo que me vi uno Sí, acá están Están haciendo ya medida En la calle Y provocamos una Tierra de bandas Excelente Ahí están Los cuerpos Creo que este sería El último Último tramo De la zona De la playa De Santa María Beach Revisión Vamos a tener La oleada Muy bien Lo presiona acá atrás Sus propios colegas Lo atropellaron No, por acá se No, uff Casi, casi, casi 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 Se me dispara Salones a la segunda oleada Y acá hay un chalequito Antibales De hecho Esta parte se llama Marina Marina Beach Así que por lo cual No es Santa María Hijo de tu madre Y se me bajó vida Y este barrio es nuestro Excelente Vamos a ver Qué barrios Nos faltan Por controlar La parte La parte de aquí abajo De las playas Ya está controlado La parte de aquí arriba También A excepción De este pequeño puntito Que yo la haré Fuera de cámaras Nos falta Solamente Este cuadrito aquí abajo El de aquí Y el de aquí arriba De los vangos Vamos a controlar La parte de aquí Como les digo Ya entre uno O dos episodios más Y se acaba la serie Con permiso joven Ok Vamos a quitar la música Por el copyright No queremos eso Muy bien Los barrios Están bajo ataque A ver Vamos a ver El barrio Bueno está al lado Así que bueno De paso vamos a controlar Ese barrio Y vamos A También a controlar Bueno Sí A controlar Esa parte del barrio Que nos están Está bajo ataque Muy bien Muy bien Muy bien Vamos por acá Dios Lo bueno que no es GTA 3 Porque si fuera GTA 3 Ya estuviera explotando Este auto Pero lo malo de este Es que es muy inestable Cuando choque con Un poste O algo Ok Estamos cerca del barrio Que vamos a controlar Y el otro Que está bajo ataque Que es justo acá Al lado derecho Y los colegas Aquí como si nada ¿Dónde están? Colegas Dios Una escopeta Listo Mucho lejos Acá está Listo Así que ahora vamos así A controlar La parte del barrio De acá Que está aquí Al ladito Pero como está Un poquito lejos Vamos a ir con el carro Para que no dure tanto el video Muy bien Primero que nada Vamos a Desmarcar el punto Listo Y ya estamos aquí La cosa es encontrar A los balas Sería un milagro Encontrarlos De primeras Pues mira Aquí hay dos Hemos provocado Una guerra de bandas Excelente Vamos a matar A este Policía Cabrón Muérete cabronazo Pum Pum Ah con que también quieres tú Aguanta Aguanta Aguantame Pfff Que igual ya venían tus compañeros Que querían guerra Ok Muy bien Salimos a la primera oleada Excelente Así que bueno 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 Vamos A terminar Este episodio Con este último barrio Controlando Ok Y yo creo que Entre El próximo episodio Sería al final O O unos dos más Listo Muerte Y Subimos a la segunda oleada Me he dado cuenta De que siempre terminamos Cuando está la puesta de sol Yo no sé Ya se olvidó Costumbre eso A ver Dónde están Los demás jóvenes Listo Corre 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 ¿Qué hace aquí Joven Y este barrio Es nuestro Excelente Ahora sí Vamos a hacer un reencuentro Bueno No sé Como se diga La verdad Un repaso Sí Un repaso Excelente Ahora sí Lo dije bien Un repaso De todo lo que Llevamos controlado Como pueden ver Nos hace falta Este cuadrito de aquí No sé si lo voy a alcanzar Creo que sí Este cuadrito de ahí Que es de los vagos Esta parte Grande de los vagos Que es lo más que queda Es la parte Pequeñita De los Balas Y Esta partecita Pequeñita Esta mínima De los vagos Y de así Ya terminaremos Toda la serie Pero aún así Faltan Pequeños Barrios Así que bueno Espero que les haya gustado Este video de hoy Si fue así No olviden De dejar su like Que me voy demasiado Suscríbanse para más Si quieren Más series Bueno Si quieren Que ya termine la serie Bueno Que continúen con la serie Más bien Comencen que les pareció Este episodio Y sin nada más que decir Me despido Soy Arma Y les mando un gran saludo Hasta luego Y Adiós Cuídense Por cierto Me pueden seguir en mi página de Twitter Y Facebook Que siempre está en la descripción Ahí publico ¿Qué? Espera ¿Qué? Ah, sí, es cierto La policía Que siempre le dejo en la descripción Ahí publico Fotos Cuando subo un video Etcétera Etcétera Ahora se me quita la Mestrella Ahora sí Adiós ¡Suscríbete al canal!